Quería people, como pueden ver, miren mi pinta, hoy día no puede venir, menos que las chiquillas, porque hoy día vamos a estar en un lugar increíble, estamos en el Teatro San Ginés, que está allá atrás de nosotros, porque hoy día venimos al tremendo evento Arts Made, plataforma digital con muchos contenidos y vamos a conocer de qué se trata esto, partimos. Qué inteligente, cachate que lo hice de corrido, voy a llorar. Yo pensé que yo venía a arreglar, pero estos me cagaron, mira. ¿Y esa pinta y ese look? Valenciaga. Yo con esto no tengo nada más que hacer aquí, esto ha sido todo, gracias. ¿Tu nombre? Contuliano. Contuliano. ¿Es un nombre artístico? No, mi apellido. Así es, Contuliano, qué buen nombre. ¿Está en la plataforma usted? No, pero sí soy creador de contenido en redes sociales, Instagram, yo no. ¿Y usted? Voy para acá. Ay, pero que no, es que me encanta esto, mira el pelo todo. ¿Cómo están? Me llamo Abraham, también soy creador de contenido pero de redes sociales, no de Arts Made. ¿Por qué vinieron hoy día? Por influencer, nos invitaron. Muy bien, voy para allá. Y la idea hoy día era el look así, como que había que sacarlo. Una cosa poca que así me levanto, vengo del gimnasio. ¿Y tú, Luc? Lo hice yo. Bueno, está muy bacán. ¿Te gusta? Ay, pero está churísimo. ¿Y tú lo hiciste? ¿Cuál es tu nombre? Chito. Luchito. Chito. ¿Y cómo te puedes buscar en las redes sociales? Chito Chit. Chito Chit. ¿Y el vestuario es inspirado en qué? No sé, lo hice y no quería hacerlo como entero, así que le hice solo una manga y jugué con eso. No, pero este y este otro. No, pero este y este otro. Ven para acá, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Chiqui. Chiqui. ¿Cuánto ese look? Chiqui. Chiqui. Un nuevo contenido, ya. Ahora ese contenido tú. Lo voy a hacer en un futuro próximo. No, es para decir que vamos todos para allá. No, le hice yo posee el diseñador. Ah, también diseñador. La reina que anda por allá entre igual una concha que dijo. Es mi concha. ¡Ay, tiene concha, pero qué hermoso! La foto igual la dice yo. ¿Hoy las fotos muestran? Ay, están, pero buenísimas. Funcionales. La de todos sepan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira lo que te tengo que mostrar. Ah, pero si la... Pero eso no soy tú. ¿Tú soy tú? Yo me tuiteé de la foto una vez que fuiste. Sí, fue yo. Antes de aquí. ¡Maldito! Es que hizo de mí. Hizo de mí. ¿Podís mostrarlo, por favor? Era la Pamela Díaz, cuando hice la foto antes. ¿Qué me decís? Cáchense. Es que él se maquilla. ¿Tú haces todos esos contenidos y te he visto? Sí, como... Hago todo ese tipo de cosas. Yo te retuiteé, cachate. No. Sí, lo subió a mis redes sociales. Pero no me etiquetaste. Mañana lo hago. Me lo voy a subir. ¿Cómo prometió? Una. Oh, disculpe. Como que me sentí intimidada. No he hecho nada malo. ¿Puedo pasar? Ah, no. ¿Hablan? Son mudos. Qué miedo. Bueno, como pueden ver, Querida B-Bull se armó. ¿Y el DJ? ¿Dónde está el DJ? Aquí estamos, Querida B-Bull. En el mejor evento. Con la mejor DJ. En este momento. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Esa música, ¿cómo se puede decir qué? Deep House. Deep House. Deep House. Deep con D. Claro, deep como inside. Yo estoy todo el día aprendiendo algo nuevo. ¿Qué haces, Julio César, aquí? Ni siquiera se ha visto que viene de la nieve el weón. ¿Qué haces, Miranda, y no estás listo? ¿Ah? ¿Por qué no estás listo? Estaba trabajando. Andaba... ¿De la nieve? ¿De dónde venís por ahora? Vengo de una reunión de la junta con las marcas. ¡Ah! ¡Ah! En la reunión esta... ¿Por qué andas así solito? Porque siempre solo. Siempre solo. ¡Oh! Me acaban de soplar algo. Felicidades. ¿Por qué? Muchas felicidades. Porque llegué a un millón de suscriptores. ¡Con tu mejor momento! ¡Qué bacán! Me lograron los chiquillos. Me voy a tener que tatuar, sí. ¿Por qué? Porque cuando llegué al millón me tatuaba la junta en alguna parte. ¿Viste que no tengo tatuaje? ¿Va a ser mi tatuaje? Sí, va a ser mi primer tatuaje. ¿Dónde? ¿Dónde? La nalga. ¿En qué nalga? Pero la nalga superior, derecha. Sí, sí. No sé todavía. ¿Qué es necesario? La gente va a votar en qué nalga. Pero ya todo es un negocio. Hasta el tatuaje de Julio está en... Sí, todo, todo. Tú eres como el chaquiro. Se han peleado quién me lo hace, ¿ah? Hoy día me han llegado muchas. A lo mejor hacemos una junta de tatuadores y vemos quién obtiene mi nalga. ¿Y la junta tiene que ser con la misma letra de...? Todo, todo, todo. Es el... En el fondo es el logo de la junta. Te puedo ir a vestir. ¿Cómo? Te puedo ir a vestir. ¿Me quiero ir a vestir? No. No, no, no. Te puedo ir a vestir tú. Porque... No, yo no le digo, ah, te puedo ir a vestir, que cree que yo le voy a vestir. Anda a vestirte para que partamos. Ya cuídate. Beso. Estamos acá en la alfombra roja de Artsmade. Una plataforma digital donde puede encontrar muchos contenidos y sobre todo... Hoy las chiquillas están bien guapas. Mira qué estupenda. Se ve como interesante como que fuera una abogada. Una abogada, sí. Una abogada. ¡Mira! Y con globito. Y me voy a atorar con eso. Yo hago esa cuestión y me atoro. Me entra una de esas cuestiones en la boca y cagué. Jodí, te lo digo al tiro. Hola. Estaba pensando cómo tengo que hacer eso porque no me sale sexy. Ay, pero si tú eres la reina de la sexualidad. No, mía, yo soy bruta. Juego a eso a veces, pero te vi ahí como tan tranquila, sacaste los lentes, todo sexy. Mira, te pasas la mano por el pelo, luego por el cuerpo y miras a la cámara. Así tengo que hacerlo, sensual. Obvio, sensual y corriéndote el pelo. ¿Tú estás de la plataforma? Sí. ¿Y cómo la gente te puede seguir? Como Valerie Phoenix. ¿Hace cuánto estás? Llevo recién un añito. Ah, pero ¿y por qué se te ocurrió? Cuéntame. Porque lamentablemente me despidieron de donde yo trabajaba. Soy profesional de la salud y tuve que buscar otros rubros para pagar mi estudio. ¿Tú eres enfermera? ¿Qué eres? Soy tecnólogo médico. ¿Tecnólogo médico? ¿Y se gana más en esto? Totalmente. La preguntaleza. ¿Te sentís cómoda? ¿Te gusta? Me agrada, sí. No sé si cómoda es completamente la palabra que usaría, pero sí me agrada. Sí, bastante. Mírenla. Imagínense una tecnóloga médica. Que a la embarra, amiga, está en tu mejor momento. Ay, gracias. Voy a tratar de hacer lo mismo que tú. Adelante, por favor. Una tecnóloga médica. A Pamela Díaz, vamos. Tenemos una persona. Usted acaba de llegar. Entra a la plataforma hace cuánto tiempo? Soy nueva. Nueva. ¿Hace cuánto está en esta plataforma? ¿Hace cuánto más o menos? ¿Dos meses, tres meses? Un mes y medio. Un mes y medio. ¿Cómo le ha ido? Fantástico. Renuncié a mi trabajo. ¿Qué contenido vende? ¿Y qué contenido vende? No, es secreto. Ay, está en la página. Ay, pero por Dios. Amiga, ¿son tuyas? Obvio. Yo me las regalé. Oye, espérate. ¿Es llamativa la cosa? Me encanta. Es que no, amigo. Me encantas tú. Yo quiero hacer contenido contigo. Puta, sabes que me cuesta hacer esos contenidos, amiga. Pero ¿hace cuándo estás en la plataforma? Estoy hace un año. ¿Hace un año? ¿Y cómo te buscamos? Como Carlita Manso Chile. ¿Y hace un año? ¿Y por qué se te ocurrió estar en esta plataforma? Mira, la verdad es que desde chica, bueno, te seguía a ti. Siempre fuiste como mi reflejo. Así, me encanta la Pamela Díaz, como la Marlena Olivarito. Y de hecho, cuando chica me encantaba la Bomba 4. Era muy chica y yo decía, me encantaría estar ahí. Después, cuando salió esta aplicación, me hablaron. Yo dije, es mi momento. ¿Y te sentís cómoda? ¿Te gusta? ¿Te gusta ser sexy? Sí, me gusta. Yo creo que todas las mujeres somos sexy. Todas tenemos nuestra belleza y la verdad es que me encanta la aplicación. Oye, ¿y tu mamá sabe? Sí, saben todos. ¿Qué dijo la tía? La verdad es que al principio era como que, como que no. El señor no te va a llevar al cielo, me dijo. Pero es que amiga, si no puedes ir al cielo. Pero parece un ángel. Siempre pura, siempre un ángel. Mándale un beso a toda mi gente, por favor. Oye, saludo para toda la gente de Pamela Díaz y para todo mi Quique glorioso. Ay, di Quique, cariño. Ay, Quique, vámonos. Chao, cabezoni. Acaban de decir que atrás mío está Mr. Black 30 centímetros. ¿Cómo le pregunto? ¿Cómo le va a decir Mr. Black 30 centímetros? Ay, ya me asusté, me asusté con chivas. Hola, Mr. Black. Hola, hola, hola. Pamela, mucho gusto. Un gusto. Me acaban de decir que tú estás en la plataforma y eres Mr. Black 30 centímetros. Algo así, sí. Bueno, sí. ¿Hace cuánto? Llevo como un año y tanto, como un año y cuatro meses en la plataforma. O sea, en la plataforma. Un año y cuatro meses. ¿Y tu contenido es? Interracial, con chicas y cosas así. Ah, ¿y por qué ese nombre? El Mr. Black, el Mr. Black me lo puso una amiga. ¿Y el otro? Y el otro hay que averiguarlo, el otro hay que averiguarlo. Atención, querida People, alguien que no me esperaba en este momento en la plataforma de Artsment. Quiero saber, ¿estás en la plataforma? No. ¿Cómo estás? Yo dije, estás pasando piola, estás pasando piola. No, sí, sí. Porque hoy día voy a hacer cualquier contenido. Exacto. Yo soy en esa sección, cualquier contenido y 100 pesos no más. ¿Y hoy día vienes porque a conocer la plataforma? No, estoy jurado. Ay, qué huevona más grande, si verdad que hoy día hay un jurado. Exactamente, estoy jurado y, bueno, me ha tocado entrevistar a varias de las chicas y chicos de la plataforma. Así que, la verdad que quería estar acá. Hoy está súper entretenido, es como un mundo que uno siempre lo mira así como muy sexual, así como está, pero hay de todo en esta plataforma. Mira, fíjate que en la entrevista salió que hay muchos profesionales, enfermeras, profesoras de gimnasia, que lo que han querido no solamente es ser un contenido que a ellos les interesa, sino casi una invitación a aquellas mujeres que dicen, ¿qué hago con mi vida? Bueno, haz lo que quieras y finalmente cobra por lo que te gusta. Entonces, es casi como liberarse, es cortar la hilacha y ha servido de inspiración a muchas chicas que hoy día ganan bastante más plata de lo que jamás hubiera soñado. De hecho, recién hablé y le preguntaba a todas y que la mamá sabía. Hay muchas que no, algunas no saben la mamá y están enterando gracias a que estamos entrevistados. Bueno, entonces mejor que sepan de vez en cuando y que sepan de dónde sale la plata con la que todos comen. ¿Por qué crees que te llamaron de jurado? Bueno, llevo décadas como crítico de cine profesional y revisando todos los géneros. El triple x y el porno no puede faltar, entonces digamos que tengo una gran cantidad de horas de cine erótico y pasado para la punta en mi cuerpo y mis retinas están consumidas en ese aspecto. Amiga, ¿tú sales hacia la calle y todos los hombres quedan locos? No, estoy muy nerviosa porque es mi primera gala. ¿En serio? ¿Qué edad tienes? Tengo 25. Ay, chica, Gaya. ¿Estudiaste algo? Eh, no. Yo era garzona. Ya, cuéntame tu historia. La verdad es que a mí me encantaba ser garzona. Ya. Yo terminé mi cuarto medio y todo y lo disfrutaba hasta que me pegaron mi compañera de trabajo. ¿No te pudo creer? Sí, así que tuve que renunciar e irme a otro local donde no me pagaban las propinas. Nooo, como tan cagada. Y ahora te pagarían las propinas pero malo. ¿Y en qué pasó? ¿Te llamaron? ¿Se te ocurrió? ¿Una amiga estaba participando en esta plataforma? La verdad es que empecé a probar suerte y al mes me pude operar las pechugas. Así que yo... ¿La chica te quisiste? Eh, no, me puse implantes. Llegando de negro. Así que al ver que me iba bien me dediqué al 100% de mi tiempo a Artsmade. ¿Se trabaja harto? Eh, la verdad es que hago fotos casi todos los días para poder adelantar contenido. ¿Hace cuánto estás? Hace nueve meses y nueve meses primera. Nueve meses. ¿Cuál ha sido el mejor mes? Enero. ¿Enero y febrero? Sí, porque, eh, bueno... Disculpa, me está molestando. ¿Qué voy a estar haciendo con las manos? Estoy pellizcando lo único que se me permite, la burbuja. ¿Tu mami sabe? Sí, claro, ahí está, guapísima ahí. Me está iglesiando que es tu mamá, parece tu hermana. Lo ve, tengo hasta 30 años más para trabajar en esto, mire la genética que tengo. Eh, forrazo, miércoles. Puta, la alesera. Ay, ya te felicito, me encanta la gente que es liberal, que piensa y dice lo que quiere. Así que está por encima, maldita, te odio, estás estupenda. Muchas gracias, un gusto conocerte. ¿Cómo te busco? Eh, en Instagram como Carla-RoseBlack. ¿Pero qué está así? Pues yo la conozco. ¡Ah! Gracias, mi guachis. Quería people, acá atrás, a mi espalda, tengo a los chiquillos que fueron pillados. Y aquí están, los tortolitos. No voy a explicar yo, quiero que ustedes expliquen dónde los pillaron. En una oficina de casa de adulto mayor, en una dependencia municipal. No, nos pillaron el video, no más. A nosotros nunca nos han pillado, todo lo que hemos hecho, nunca nos han pillado así como infraganti. Ah, han hecho varias cosas. Ya nos advirtieron que no podemos hacer nada aquí. ¿Les puedo pedir un favor, niños? Mira, vamos a cuidar este lugar. Yo voy para arriba y no los quiero arriba, por favor, se los pido, ah. Porque aquí van a dar un video y se van a subir al tiro. Oye, ¿qué ha sido la experiencia después de eso? Fue como muy loco, salieron en el diario y salieron en todo. ¿Lo vi en el matinal de Chilevisión? Sí, nos hicieron entrevistas. Bueno, hubo como nosotros por dentro, así estábamos con nerviosos y todo. Pero en las páginas, por ejemplo, así. Así, subió todo así. ¿Y ustedes ya estaban en esta plataforma o no? Estábamos, sí, como hace un año y algo. Llevamos harto tiempo, sí. ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Hace cuánto? Hace casi dos años. Casi dos años. Están en esta plataforma, ¿hace cuánto? Como un año y medio. Ah, están hace tiempo, entonces. Llevamos tiempo, sí. ¿Tú sabes quiénes son ellos? Sí, los niños que los pillaron a través de un video. Ya, espérate. Eso no es nada. Ellos se quieren tener un mando de Chile. Ex carabinera. Ex carabinera. ¿Ya no se puede decir carabinera? No, es carabinero, de hecho. Ah, es carabinero. Que injusto, es carabinera. Pero, bueno, sí. Detalle. ¿Por qué se te ocurrió? Estar aquí, en Artsby, porque volví a estudiar. Empecé a estudiar. Voy en tercera adoptetricia y conocí este mundo, me encontré con este mundo en un video. Empecé a investigar, hablé con mi familia y dije, voy. ¿Con eso te pagan la universidad? La universidad, los estudios, ayudo a mi familia, desde los 18 que vivo sola, soy independiente, así que... ¿No estás lo liando? No. ¿Es difícil encontrar pareja con este contenido o no? Eh, sí. Porque yo, si mi familia me apoya, yo lo que menos espero, o sea, lo mínimo que espero es que esa persona me apoye. Hoy en día muchos critican y juzgan y es difícil encontrar a alguien que tenga como la pachorra para decir, sí, ella es mi polola y sentirse orgulloso y eso es lo que yo espero, ¿no? Muy bien. ¿Y el contenido, cuál es el tuyo? Porque algunos de los chiquillos es en pareja, otros explícitos, otros se visten como de algún anime, sí, cosas así. ¿Cuál es el tuyo? Eh, bueno, yo empecé con contenido soft, que le llaman, que es como erótico. Ya. Eh, ahora ya hago contenido en pareja, tengo en pareja con hombres, con mujeres, hace poco con una creadora, así que ya explícito, por decirlo así. Hago en vivo también, así que, todo bien. ¿Cuál es tu Instagram y tu plataforma, cuál es tu nombre, como es nombre artístico o el tuyo? Es mi nombre, es Victoria John Bajo Mons, con dos S. ¿Te subieron los suscriptores después de eso? El doble. O sea, estáis ganando el doble. ¿Se podría decir? ¡Ay, este mejor momento! ¡Ya muestra! O sea, muestra. Sí, se puede decir que sí. No, pero me está yendo bien, así que, todo perfecto. Atención, en este momento viene la MILF. ¿Por qué la MILF? Porque creo que estoy rica y estupenda para mi edad. ¿Yo? Pero Gaya, me estáis liciando. ¿Qué ha tenido? ¿Estoy estupenda? ¡Mírame! ¿30 y... ya, 40? ¡50! Nah, me... Por eso yo soy la MILF, porque me imagina. ¡Mira! ¿En mis 50 años estoy operado? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estáis tú? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tienes 50 años? ¿Yo operante a mis 30 años? 100% natural. ¿Y cuándo está en esta plataforma? Yo, más o menos, ¿de cuándo empezó? ¿No me acuerdo? Como dos años y algo, parece. Dos años, más o menos. Empecé porque... Yo estaba en la otra. En la competencia. En la OLI. Ya. Y hubo un problema ahí. Y yo dije, ¿dónde? ¿Dónde sigo? Y me dijeron, mira, hay una plataforma nueva que te conviene. Y entré acá. Me quedé acá, pero a ojos. Oye, ¿y cómo se toma la decisión? ¿Tienes hijos? Sí, tengo una hija. Mi contenido es sensual, erótico. Yo no caigo en la publicidad, no. Pero trato de destacarme por la sensualidad y cómo me veo a esta edad. Entonces, soy como el sueño de los jóvenes. ¿Les puede decir a la gente que está mirando esto que se lo recomienda? No necesita solamente hacer contenido explícito. Puede hacer otras cosas más otros contenidos. Acá lo importante es que la gente se crea. Se crea linda, se crea hermosa. Se crea que tiene un contenido para... No solo para vender, es como para entregarlo. Yo lo veo que yo lo entrego. Yo no lo vendo. Lo entrego para la gente que se siente identificada conmigo. Los hombres, muchos hombres mayores, siguen a niñas jóvenes, pero a niñas jóvenes no los toman en cuenta. En cambio, como yo soy mayorcita, yo sí le doy esa oportunidad de que los hombres mayores puedan compartir conmigo, hablar conmigo. Y siempre estoy contestando los mensajes, los comentarios, hago live. Entonces, ellos me aman, no solo los jóvenes, los viejitos. O sea, ya tiene tu people. Sí, tengo a mi gente. ¿Les mandamos entonces un beso? Un besito a mi gente que me quiera, a mis seguidores, que siempre están ahí apoyándome. Y yo sé que con su apoyo voy a llegar al gran hermano. ¡Ah, esto! Mis sueños, ojalá, me estén viendo, ojalá. Esperemos que sí, pues calla. Que lo pasen muy bien, disfruta. Adiós. Ejimos acá, quería people. Ah no, pero esta otra maldita, mira ese foto. ¿Por qué yo no? ¿No se puede? Me viene toda tapada como una niña santa. Me arrabia. Oye, ¿no, hombre, señorita? Yokul. Yokul. Ah, entendí, yogur. Yogur. Yogur light, ay, yogur. A ella. Oye, ¿por qué se te ocurrió contenido? siempre lo mismo venta de contenido hace cuando trabaja desde los 18 y que tenía 25 son chicas y nunca un tapujo como decir mucho que van a decir de mí que no así primero lo cuesta alto harto tiempo después de antes de salir del puticloset así que sí como pero salí hace como cuatro años ya así que todo sabe lo que hago mi familia no no porque yo creo que mientras uno lleve una vida responsable mientras demostré que no es bebé o por así decirlo nadie tiene nada que decir de tipo por tu oficialidad anal ah jajaja ahí la dejamos jajaja ya hace cuánto hace cuánto ya como dos años casi tres años que está largo tiempo si compartió como partió de un morbo seo un día dije sabéis que pienso pienso que podría ser actor no por no sé no se desarrolla acá en chile y como que puede ser un una gran área a desarrollar y dije ya voy con todo si hago igual contenido colaboraciones contenta que le llaman coloración porque no cree que como no sé un maluma con una cantante que cual es la creación duda algo así por cachai pero con otra creadora contenido por entonces colaboración porque no hay nada pagado de por medio entonces sí entonces yo te ofrezco mi trabajo que estoy como productor y también el tres y obviamente ya ineteamos entonces colabora que se mete apó se mete a porque obviamente no notó gratis por la vida nada gratis entonces ni el tiempo el tiempo vale ahora entonces contenido su vez en la semana todos los días acabo de subir uno antes de venir para acá así que lo pueden ir a ver jajaja muestramelo lo muestro pero es desnudo si explícito pero queréis verlo explícito estoy segura cuánto hay que pagar cuánto hay que pagar tan 10 dólares la plataforma de la plata tenía olifán también pero nos censuraron 10 dólares y puede ir subiendo sí sí o sea es que bueno hay distintos métodos de pago no no entre más te valoriz porque en realidad el trabajo estudio entonces tú decidís cuánto vale tu trabajo por cachai que nunca ha visto esto no es mi primera vez por medio y no te da vergüenza mostrar vergüenza vergüenza le tendría atrás con amigos se le ve todo 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 y espera y espera que baje porque si bajo pero lo podemos dejar para otra cosa para otra ocasión suficiente no quiero ver se ve su pene se ve todo su pene en asma de puntocom arroba sendopop en todas mis plataformas también pueden ser en instagram youtube only fans porja por si por si quieren ver algo más es que es lo mejor que sabe hacer que es lo mejor que sea hacer hacer negocios me encanta hacer negocio me encanta cantar cantar me encanta entrevistar gente también expresarme si me encanta la canadra te chao hoy podemos en una foto de nuevo no no quiere una colaboración la colaboración quería people estamos en este momento que fue una no te veo sé cuánto no te veía hace cuánto hace muchos años no como 32 años que no te veía en estados unidos no tengo que también escribe me escribe me invita después desaparece muy bueno pero están en tu mejor momento por qué se te ocurrió venir a la plataforma porque necesitaba monetizar y mira yo soy súper desprendida de lo material de las lucas de todo pero mi hija dijo yo quiero ser millonaria así que estoy por mi hija acá no porque necesitaba monetizar y yo estaba solo en instagram pero instagram todo el tiempo te está castigando que no puedes subir ciertas cosas que no puedes subir esto entonces yo estaba aburrida y más encima no me estaba dejando tantas lucas como antes quizás que sí lo fue que fue el boom de instagram ahora el boom es de asma y así que por eso te dijo tu madre totales sí 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 porque es algo íntimo donde tú puedes grabar y tocarte y todo eso así que porque no sentí contenido cuál es tu contenido estoy recién llevo una semana en arts may y un mes en only fans y cómo se dice cómo te buscamos arts may de cami cami reca cami reca reca sí 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 pero tú no es explícito estoy recién empezando ah todavía no se sabe lo que empiece con quiere que hagamos como como me dijo en la chiquilla de una colaboración que viene hace una colaboración conmigo y yo no creo que te estamos buscando pero que se supone que nos tocamos sí pudo mira con el otro día hice material con la dani chávez y sí pues es un jugueteo ahí pero profesionalismo por supuesto y te graba alguien o esto el celular graba porque lo que más piden es material casero porque a mí me gustan las producciones de fotos en la moda pero no en éste aquí quieren más natural si me piden hartos de pies me encantaría ponte bien si bien de pieza así que va a llegar ahora a la serena a monetizar hacer hartas fotitos y sexy hermoso y lo más raro que te han pedido por ejemplo tú les que tú cuando hablas con la pibul te escribe igual y tú puedes comentarla lo menos raro es como muestra de tu vagina Pamela estúpida pero lo pero así como una cosa no sé me calientan tus cejas me excita tu ojo cualquier cosa así o no si es que de todo no es que no me vamos respondiendo me van respondiendo se van calentando y quieren más pero por todo se cobra por los mensajitos cuánto es como lo que se cobra más menos en la plataforma que tú quieres cobrar si yo por ser de foto por vídeo los estoy vendiendo pero obviamente igual subo contenido gratis y me encantaría ponte tú también realizar audios muy eróticos entonces hay que ponerse creativa por eso nos llamamos creadores de contenido audiovisual a conocer a la chica y a contagiarme de de arts may y de sol que le ponen las cabras y por máxima porque es difícil porque no presencia a todas las que entrevista estaban con su pareja ni un problema allá que bueno me saca la foto de la sobre contenido junto que un negocio rentable y por qué no la dejo ese maldita hace cuánto está esta plataforma desde el año 2019 y cómo ha sido el boom porque hablar con un montón de chiquillos tan súper contenta hay un súper creativo me dicen que el contenido lo pueden hacer ellos igual se los revisen algunos que una plataforma bastante detenida no solamente tiene que ver con un tema sexual lo que pasa es que nosotros creamos esta plataforma el año 2019 bueno su fundador como una forma de generar contenido el contenido que fuese y la única digamos moderación de contenido que hacemos que no sea contrario a la ley básicamente pornografía infantil ese tipo de cosas pero todo el resto que las de contenido que las ticas quieran subir o que los chicos quieran subir o que los chiques quieran subir está absolutamente permitido y qué pasa con la gente que no está mirando hoy día en este momento que quiere a lo mejor y si me gustaría pero no me atrevo que hago como llegó a esta plataforma entran a www.artsmeet.com y suscriben se generan un perfil como creadores de contenido nosotros verificamos la identidad y la edad que es fundamental para no ser mayores de 18 años y con eso nosotros vamos funcionando y les vamos dando pauta para que ellos empiecen a subir contenido a nuestra plataforma super oye Pau tenemos que irnos ya porque va a partir ya la chiquera nos está aplaudiendo así que partimos dicen cuántos más o menos se puede ganar lo que tú quieras nosotros no tenemos límites esta plataforma partió así de chiquitita y ya somos una plataforma a nivel mundial si nosotros pudimos cumplir ese sueño todas las chicas y chicos y chiques que quieran subir contenido lo pueden cumplir también vamos para allá porque ya está empezando el evento así que nos vamos un beso chiquete bien adiós chiquete bien adiós chiquete